A propósito de la marcha del próximo 22, trabajadores despedidos de Pepsico anunciaron que van a participar de esta movilización. Lo anunciaron justamente de esta manera. Queremos participar de la marcha del 22 para exigir la recuperación, en primer lugar, de todos los trabajadores y trabajadoras de Pepsico. Convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del país, a todas las agrupaciones que nos vienen acompañando, y otras que se quieran sumar. Nuestro llamado es también a los compañeros de ATE, de la CTA, que están acompañando también a sumarse a esta convocatoria. Y a todos los, al SUTNA, al SUBTE, todos los gremios que nos vienen apoyando, las agrupaciones sindicales mayormente opositoras dentro de la CGT, la alimentación, textiles, gráficos. Estamos recibiendo solidaridad y llamamos a todos los nuevos que se quieran sumar, sobre todo a los compañeros que están siendo despedidos, que si quieren venir a acercarse a la carpa o venir a marchar con nosotros, vamos a convocar a la una de la tarde en la carpa de Pepsico al frente del Congreso para de ahí marchar hacia la Plaza de Mayo.